Hola, soy Ursula Perona y voy a hablaros de las relaciones sí pero no. ¿Qué son las relaciones sí pero no? Creo que todos las sabemos porque las hemos experimentado alguna vez o las hemos provocado. Son relaciones, generalmente se da en la etapa inicial de una relación, muchas veces se da con relaciones fugaces o más bueno pues esporádicas que hemos conocido a través de aplicaciones o redes sociales y se establece un tipo de relación en el que la persona lo mismo nos habla que no nos habla, nos contesta los mensajes o nos deja de contestar por días, aparece y desaparece. Cuando aparece nos hace sentir importantes, atractivos, deseados, siempre tiene alguna excusa para explicar esa desaparición durante días y nos da de alguna manera eso que deseamos, su presencia, su contacto, una relación íntima y luego vuelve a desaparecer. ¿Por qué son tan adictivas estas relaciones? Son adictivas porque bueno funcionan un poco como las drogas, te doy una pequeña dosis pero luego te creo un síndrome de abstinencia, es decir desaparezco y tú quieres más de esa pequeña dosis de atención, de cariño, de sexo o de lo que sea que te he dado. Por lo tanto estás en la espera, pendiente del móvil, me mandas mensajes, dedicando mucho tiempo a pensar en esa persona porque estás en un síndrome de abstinencia de esa persona. Entonces vuelve a aparecer y te vuelve a dar otra dosis de esa pequeña droga. ¿Qué sucede? Te vuelve a dar la dosis y te vuelve a generar abstinencia. Por lo tanto son de las relaciones más tóxicas y hoy en día yo creo que más abundan, que más daño hacen porque mantienen a la persona en una pérdida de tiempo absoluta. Si una persona está interesada en ti no aparece y desaparece, no te contesta o te deja de contestar, nadie está tan ocupado, nadie tiene tantos problemas en su vida, no hay nada que justifique este tipo de relación. Simplemente tú no eres lo mismo para esa persona que esa persona para ti, no ocupáis el mismo lugar ni tenéis el mismo deseo. Esa persona vuelve cada vez cuando quiere algo de ti, cuando quiere sexo, cuando quiere atención o cuando quiere que le subas el ego y vuelve a desaparecer porque en realidad no hay un vínculo afectivo real por ti, no hay un deseo de que esa relación prospere o avance de ninguna manera y además hay un componente tremendamente egoísta porque sabe que tú estás pendiente y que tú estás en la espera de que esa persona reaparezca en tu vida y te dé algo. Así que de estas relaciones sí pero no, comprender que son muy adictivas, que nos enganchan mucho, que son tóxicas porque no nos van a conducir a nada y que cuanto antes salgamos de ellas mejor, menos tiempo habremos perdido, menos autoestima se habrá ido por el camino y más posibilidades tendremos de conocer a alguien que realmente sí que nos dé aquello que queremos.